Iruñá recuerda a su vecina Sara Fernández muerta hace 11 años víctima de la dispersión. Un año más la gente ha salido a la calle para denunciar la muerte de Sara. Esa muerte a la que le llevó la dispersión del gobierno español. Desde dentro, los presos y presas cuando estamos allí, el día que tenemos visita es contradictorio. Estás feliz porque vienen a verte y quieres saludar a la gente y tal. Pero luego te quedas siempre con un montón de preocupación pensando si llegarán a casa. Creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es unirnos todos y luchar para conseguir que la dispersión se acabe. AOCHA.INFO